Entonces los fósiles humanos más antiguos confiablemente datados son de alrededor de 12 a 13 mil años, pero evidencias líticas de presencia de humanos datan de hace unos 30 mil años. Y justo esta presencia humana está enmarcada con este cambio del último glaciar al holoceno. Entonces estudiar la variabilidad climática en estos momentos también está enmarcando la entrada de las poblaciones humanas a América, muy probablemente las primeras poblaciones humanas eran de pocos individuos y como hubo un incremento demográfico importante y como entramos al holoceno durante el cual vamos a ver que ocurren cosas muy importantes como el inicio de la agricultura, de las poblaciones sedentarias, de la cerámica y de todas las culturas que aquí en México son las características de Mesoamérica, como la Maya, como la Teotihuacán, como todas estas culturas prehispánicas que conocemos. Les voy a comentar que mucha de la información que voy a presentar más adelante en el resto de la plática está concentrada en estos dos artículos que refiero aquí y que son, es un capítulo de un libro y un artículo en el boletín de la Sociedad Geológica Mexicana por si les interesa consultar los datos o con más detalle lo que voy a platicar más adelante. Entonces, bueno, esta es la introducción, esto es el contexto. Ahora, ¿cómo podemos saber cómo cambió el clima o cuál fue la variabilidad climática en México durante este tiempo del máximo glacial para acá? O sea, o sea, los últimos 30 mil, 25 mil años. Bueno, pues hay diferentes líneas de evidencia, hay diferentes tipos de información que me van a estar hablando del cambio climático. Uno de ellos es el trabajo que se hace con los estudios de geomorfología, donde se estudian los depósitos asociados con los glaciares mismos, o sea, los hielos. Los estudios de geomorfología que estudian los depósitos que se conocen como til y que forman a las morrenas glaciares que marcan el máximo avance del hielo en las montañas de México, permiten reconstruir la altitud a la cual había hielos permanentes en nuestro país en diferentes momentos. Y nosotros tenemos mucha información sobre esto en muchos de los volcanes que forman la faja volcánica mexicana, como los de Colima, el Tancítaro, el Nevado de Toluca, el Ajusco, el Popo, el Ista, el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote. Todos estos volcanes tienen más de 3.800 metros sobre el nivel del mar de altitud y todos ellos tuvieron glaciares hace 20.000 años. Sin embargo, el registro más completo quizás sigue siendo el del Ista Cihuatl, por eso aquí lo encírculo con amarillo. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que nos dice el registro del Ista Cihuatl. Y toda esta información es producto de la investigación de nuestro colega Lorenzo Vázquez Selem, que está en el Instituto de Geografía y que tiene muchas publicaciones respecto a estos temas. ¿Qué es lo que nos dice el Ista Cihuatl sobre el cambio de temperatura durante el máximo glacial? Bueno, nos dice que hace 20.000 años, más o menos, los hielos estaban mil metros por debajo de la cota a la que se encuentran ahora. La cota de los hielos permanentes, donde puede haber hielo permanente, son aproximadamente los 5.000 metros de altitud, que es esta línea aquí arriba. Y eso quiere decir que el hielo permanente, los glaciares, solo pueden existir dentro de esta línea. Pero hace 20.000 años esa cota estaba aquí, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso no quiere decir que todo estaba lleno de hielo hasta acá, pero que los glaciares que avanzaban más podían llegar hasta allí. Entonces, como ven, es una diferencia bastante grande de altitud. Y eso se puede reconstruir como un cambio de temperatura. Y se puede estimar que la temperatura debió haber sido entre 6 y 7 grados más fría para permitir que los hielos pudieran estar presentes, o que el clima permitiera una temperatura adecuada para la existencia de hielos permanentes a esta altura. También sabemos que conforme la glaciación fue terminando, hace unos 12.000 años, en el evento que mencioné como el Jungle Dryas, la altitud del hielo había retrocedido alrededor de 4.000 metros, 4.200 metros, y eso quiere decir que la temperatura debió haber sido solamente entre 4 y 5 grados centígrados más fría. Y también la evidencia nos indica que alrededor de entre 7 y 6.000 años, ya los hielos se habían derretido y la línea de las nieves se encontraba alrededor de los 5.000 metros como hoy. Entonces, esto ya nos da una pauta del nivel de cambio y de la intensidad de cambio entre el último máximo glacial y el presente. Pero este tipo de registros nos da ventanas de tiempo como muy cortitas, y no nos permite tener una imagen continua, sino nada más son como shots así, imágenes muy acotadas en el tiempo, por el tipo de evidencias, ¿no? Entonces, nosotros en mi grupo de trabajo lo que hacemos, en el Instituto de Geofísica y en colaboración con colegas del Instituto de Geología también, estudiamos los registros lacustres de las partes bajas de las cuencas. En los lagos, la sedimentación es continua, por lo tanto tenemos un paquete de sedimentos que se están depositando de forma continua, como pueden ver, lámina tras lámina, como pueden ver aquí a la derecha, y ese paquete de sedimentos representa, pues, literalmente un libro en el cual cada lámina es un momento y podemos ver la secuencia, cómo va cambiando gradualmente a lo largo del tiempo. De manera que aquí la profundidad en una secuencia es equivalente al tiempo. ¿Qué cosas son las que podemos estudiar en los registros lacustres? Podemos estudiar los granos de polen, que nos van a representar la vegetación alrededor de la cuenca. Podemos estudiar cosas como las diatomeas, estas son diatomeas, o los ostrácodos, que son organismos acuáticos que nos van a indicar cuáles eran las características de pH, salinidad o niveles de nutrientes del lago. Y estas características están en equilibrio con las variables ambientales del clima, como la evaporación, la precipitación y también la temperatura. También vamos a poder ver eventos como el vulcanismo, ya que dejan capas marcadoras muy claras. Y también podemos ver cosas como el impacto humano, que aquí lo pongo con estas cintas de plástico, pero que se ven muy bien en, como, por ejemplo, registros de plantas que se cultivan, como el maíz, o de carbón asociado a incendios, o de tala de bosques, donde se ve la pérdida de vegetación, por ejemplo. Entonces, todo esto son cosas que podemos estudiar, y para ello lo que hacemos es recuperar estas secuencias sedimentarias con diferentes técnicas o mecanismos de muestreo, que aquí estoy ejemplificando para que vean algunos de ellos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Estudiamos con detalle el contenido de los fósiles, en este caso les voy a poner solo diatomeas, porque es lo que yo estudio específicamente, en diferentes niveles estratigráficos, que como ya les comenté, corresponden a diferentes momentos en el tiempo. Y entonces, si yo quiero tener más resolución temporal, pues lo que tengo que hacer es estudiar más niveles. Y lo que necesito también es tener un modelo de edad, esto es conocer la edad de los sedimentos a través de datarlos con métodos radiométricos, como puede ser el plomo 210 o el carbono 14, el radiocarbono. Y si yo estudio el contenido de microfósiles o la química o los minerales que están presentes en estas muestras, voy a poder ver cómo cambian. Y si yo puedo asociar esos cambios con cambios en el ambiente, por ejemplo, yo puedo conocer la ecología moderna de esta especie y saber que vive en ambientes subsalinos, mientras que esta especie es de ambientes de agua dulce, entonces puedo inferir que este cambio en las poblaciones de los fósiles equivale a un cambio en las condiciones ambientales del lago, que a su vez traduzco en un cambio en las condiciones climáticas. Y de esta forma puedo reconstruir el clima a través de reconstruir las poblaciones, la ecología antigua. Las diatomeas en particular son muy hermosas y son muy versátiles para estos estudios. Tienen morfologías diferentes que nos permiten clasificarlas y tienen muchas características que las hacen fósiles ideales para el estudio de los climas pasados o los ambientes pasados. ¿Por qué? Pues porque no se degradan. Lo que se preserva son estas valvas que conocemos, esto lo llamamos valvas de diatomeas, que están hechas de sílice y no se degrada el sílice, es como el vidrio. Entonces se preservan en los sedimentos y las puedo estudiar cientos, miles y quizás hasta millones de años después. La taxonomía del grupo se basa en la morfología de lo que se preserva, que son las valvas, por lo que se pueden identificar las especies y las variedades, lo cual no sucede con otros grupos de fósiles, donde al perderse las partes suaves no se pueden identificar tan precisamente o taxonómicamente también. Además, los ciclos de vida de las diatomeas son cortos, viven en el agua y responden rápidamente a las variaciones ambientales y son abundantes. Por lo tanto, yo puedo hacer estimaciones estadísticas de sus poblaciones que me permiten emplear métodos estadísticos que más adelante les voy a comentar. Y en general, en los estudios que hemos hecho, podemos saber o sabemos o podemos demostrar que las asociaciones que encontramos en los sedimentos, que conocemos como la tanatocenosis, porque ya están muertas, son representativas de las comunidades que viven en el lago, o sea, de las biocenosis. O sea, que lo que se preserva en los sedimentos es muy claro, una representación o un reflejo bueno de lo que vive en el lago. Entonces, todo eso los hace fósiles ideales. Entonces, para usarlos como indicadores paleomentales, lo primero que yo tengo que saber es en dónde viven las especies actualmente. Y para eso, en nuestro laboratorio, hemos hecho a lo largo del tiempo diversos muestreos que nos abarcan muchos de los lagos del centro de México, de las cuencas que se encuentran en la faja volcánica transmexicana. Entonces, estos son algunos de los sitios que hemos estudiado, en donde hemos tomado datos de campo, tanto de temperatura, pH, conductividad eléctrica, etcétera, y mediante muestreos con dragas y con redes, poder estudiar las poblaciones actuales de diatomeas que viven en eso. Tenemos varios videos en Facebook de cómo trabajamos en campo. Si a alguien le interesa ver, los pueden ver en la página de Facebook del laboratorio. Y lo segundo es encontrar una relación estadística significativa entre las poblaciones o las especies que yo tengo y las variables ambientales que quiero reconstruir. Y esto se logra por métodos estadísticos como análisis de correspondencia canónica, donde hemos visto que la salinidad, la precipitación y la temperatura son los parámetros ambientales más importantes para definir o determinar la distribución de especies en los lagos. Y, por ejemplo, aquí vemos en esta ordenación cómo hay especies que viven solamente en ambientes de alta salinidad y otras especies que solo viven en ambientes de baja salinidad. Y algunas especies viven en ambientes de temperaturas más cálidas y otras especies viven en ambientes de temperaturas más frías. Y todo esto nos permite reconstruir los cambios en el ambiente. Toda esta información la tenemos en nuestras bases de datos que están en las bases datos de la UNAM, de datos abiertos de la UNAM, donde tenemos los datos de los lagos en formatos como este, toda la información de todos los lagos que hemos trabajado. Y también tenemos la ilustrada muchas de las especies de diatomeas que hemos encontrado en formatos como este. ¿Sí? Lo que sigue es hacer así unos cálculos matemáticos para poder transformar la abundancia de las especies en valores de temperatura, por ejemplo, o de precipitación para que nos permitan reconstruir el clima de forma cuantitativa. Hay veces que se logra este paso último, hay veces que solo lo hacemos de manera cualitativa sin lograr llegar a estas funciones de transferencia porque dependiendo de los organismos que se preservan y de la representatividad que tengan en el registro fósil se puede o no se puede llegar a este paso. Y aquí les presento los sitios en las cuencas que cercanas a la cuenca de México, esta es la cuenca del Alto Lerma, donde está Toluca, la cuenca de México, la cuenca de Puebla Tlaxcala y la cuenca de Oriental. Y lo que les presento aquí va a ser un resumen de datos de todas estas estrellas blancas que se ven aquí que son sitios para los cuales hay información paleoambiental de registros lacustres para esta región. Los que están con círculos amarillos alrededor son trabajos que se han hecho en mi grupo de investigación en el laboratorio de paleolimnología en colaboración con colegas del laboratorio del Instituto también de Geología. Y los que pongo aquí en rojo este, este y este de acá de Alcojuca que este es trabajo que se realizó por el colega Roger Birnett en la Universidad de Berkeley en California. Son los mejores registros que yo considero que existen para documentar el cambio climático en toda esta región y gran parte de lo que les voy a presentar a continuación viene de unir estos registros de Alcojuca de Santa Cruz Atizapán en el Alto Lerma y de Chalco aquí en la Cuenca de México. Chalco lo tengo destacado con esta línea amarilla más gorda ¿verdad? Porque es el lugar donde logramos desarrollar las funciones de transferencia y aplicarlas y tenemos reconstrucciones cuantitativas que son muy interesantes. Entonces lo que les voy a presentar se basa fundamentalmente en integrar estos tres registros pero se toma en cuenta la información que proviene de todos estos sitios. Entonces ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos que esta secuencia sedimentaria de Chalco de la que les hablo que tenemos aquí ya la convertí con un modelo de edad en tiempo entonces este eje vertical es el tiempo tenemos los últimos 25.000 30.000 años representados aquí y aquí tenemos las reconstrucciones de temperatura y de precipitación en forma de anomalías esto es con respecto a las temperaturas y precipitación actuales para Chalco con base en las diatomeas estas son nuestras funciones de transferencia aplicadas para Chalco y como pueden ver tengo una reconstrucción de climas fríos durante el Pleistoceno tardía y climas cálidos durante el Holoceno aquí está la reconstrucción de precipitación donde vemos condiciones relativamente secas durante la glaciación durante el final de la glaciación condiciones más húmedas y luego condiciones un poco más secas durante el Holoceno temprano luego tenemos el registro que está aquí en esta línea pues no sé de qué color la vean como anaranjada no sé cambian los tonos o rosita no sé qué color darle estos son la presencia de carbonato de calcio en los sedimentos que el carbonato de calcio es un indicador de alta evaporación cuando se está depositando en los lagos carbonato de calcio quiere decir que la evaporación era muy alta y como pueden ver aquí en el Holoceno temprano hay un gran depósito de carbonatos que nos indican este incremento de temperatura y aquí tenemos un resumen del polen de la vegetación como vegetación de bosques y vegetación de pastizales entonces qué nos dicen todo esto aquí tenemos puestos también en estas bandas azules los avances glaciares de los que les platiqué hace un ratito si se acuerdan estos son los avances glaciares del máximo glacial se llaman Guayatlaco 1 y Guayatlaco 2 donde los hielos bajaban mil metros a los cuatro mil metros y estos son los avances glaciares más tardíos los mil pulco 1 y mil pulco 2 de el Iztaccíhuatl estos son eventos volcánicos importantes estas líneas la TTF es lo que se conoce como la Tefratutifruti y es producto de una actividad volcánica del del Popocatépetl hace unos diecisiete mil años mientras que esta de acá es la erupción de la última erupción del nevado de Toluca y se conoce como la POMES Toluca Superior y que es de hace unos doce mil doce mil quinientos años entonces ¿qué nos dicen estas reconstrucciones que presento aquí del lago de Chalco integrado con los avances glaciares del Iztaccíhuatl? Nosotros tenemos que para el máximo glacial o para el periodo de los máximos hielos entre veinte y quince mil años tenemos una reconstrucción de un clima variable con o sea la temperatura era más fría pero no era constantemente más fría sino había bastante variabilidad con momentos de de un frío más intenso que están centrados en estas ventanas en tiempo hace veinticinco mil años hace veinte mil años y durante el estadio Heinrich 1 que es hace unos dieciséis mil dieciséis mil quinientos años esos momentos en general tuvieron clima más seco si se fijan los momentos más fríos también corresponden con los valores más bajos de precipitación en la reconstrucción entonces los momentos más fríos fueron también más secos y fueron por ventanas en tiempo así muy específicas alrededor de los veinticinco de los veinte y de los seis mil quinientos años antes del presente y estos dos eventos fríos hace veinte y dieciséis corresponden con los últimos avances glaciares con los mayores avances glaciares de listas iguas que son guayatlaco uno y guayatlaco dos aquí tenemos una situación porque si recuerdan los avances glaciares nos sugerían que el clima era menos cinco menos seis grados perdón menos seis menos siete grados más frío que el actual y nosotros solamente reconstruimos alrededor de cuatro a cinco grados más fríos que hoy esto nos pone una situación en los que una línea de evidencia habla de temperaturas un poco más frías y otra línea de evidencia de temperaturas un poco menores pero nos permite reconstruir esta imagen si es probable que el enfriamiento en las partes altas de las montañas haya sido más intenso que el enfriamiento en las partes bajas entonces es probable que en la cima de las montañas del distraciguato el decremento de temperatura durante el máximo glaciar haya sido del orden de seis grados centígrados mientras que en las planicies estamos hablando de un decremento de temperatura entre cuatro y cinco grados de todos modos no es tanta la discrepancia más o menos son consistentes ambos y esto nos permite reconstruir también que durante el máximo glaciar recuerden el hielo estaba mil metros más abajo si el hielo hoy en día está a los cinco mil metros hace veinte mil años el hielo se extendía mil metros por debajo y al extenderse los glaciares todas las bandas de vegetación migraron en latitud de manera que la vegetación típica de altura y los pastizales de altura también migraron mil metros por debajo y esto tiene como consecuencia esta señal que tenemos aquí donde hay pocos árboles y muchos pastos ¿por qué? porque tenemos un desplazamiento de las bandas de vegetación boscosa hacia altitudes más bajas y entonces quedan atrapados entre los lagos y los hielos con bandas de vegetación boscosa muy estrechas y reducidas y quizás con bosques muy abiertos que por otro lado eran adecuados digamos para permitir el paso de estos animalotes como los mamuts por allí en estas regiones entonces todas las bandas de vegetación y las bandas de hielos bajaron alrededor de mil metros y los lagos fueron lagos someros y de agua dulce fundamentalmente ¿sí? hacia el final del pleistoceno durante la deglaciación vamos a tener un aumento de la temperatura que se conoce como el evento bowling que se ve en todo el mundo y aquí en México aquí está muy bien marcado aunque la temperatura todavía es más fría que la actual pero ya no es tan fría como en el máximo glacial y la humedad aumenta hay mayor humedad disponible ¿sí? vemos muy bien eventos milenarios como el henrich 1 o el henrich 0 que es el younger raya son rayas recientes con eventos fríos y secos como ya lo había mencionado ¿sí? y este momento es muy importante ¿por qué? porque es el momento en el que muchos de los restos de megafauna pleistocénica que tenemos en la cuenca de México fechan o datan en esta ventana de tiempo de la deglaciación aquí hay un mapa de los antiguos lagos de la cuenca de México este es el popo este es el lista y todas estas estrellitas son sitios en los que se han encontrado mamuts o mamuts no sé cómo quieran decir depósitos de megafauna pleistocénica como el de Tocuila los del aeropuerto de Santa Lucía que han encontrado recientemente o los de Tultepec que son parece ser sitios extraordinarios donde cuando menos los depósitos en Tultepec los arqueólogos que los estudian sugieren que hay claras evidencias de que estos depósitos están asesados con trincheras que estaban haciendo las personas a las orillas de los lagos para que ahí cayeran los mamuts y de esa forma cazarlos entonces estos datos del cambio ambiental nos están indicando precisamente en qué condiciones ocurrió o qué pasó cómo era durante este tiempo el clima qué tan frío qué tan cálido y de qué magnitud es el cambio climático que estamos viendo en este momento cuando la megafauna pleistocénica de la cuenca de México se extingue y cuando las poblaciones humanas están entrando y creciendo en esta zona entonces qué pasó en el Océano temprano pues tenemos este incremento que ya había mencionado de los carbonatos este aumento de temperatura muy marcado y una disminución en la humedad disponible entonces vamos a tener lagos muy salobres temperaturas muy altas evaporaciones muy intensas mayores que las actuales ¿sí? y por otro lado los bosques se recuperan los hielos se derriten se aumenta el nivel de los hielos y los bosques van recuperando terreno y por lo tanto vemos como los bosques aquí están mucho mejor representados y hay menos pastizales durante el Océano temprano entonces aquí está el otro el otro lado este es el máximo glaciar y aquí tenemos el Océano temprano donde los datos de los glaciares nos indican que la temperatura todavía era un poco fría no era como la actual pero los datos de las alturas bajas de las altitudes bajas nos indican que el clima era inclusive más cálido que el presente entonces aquí sí tenemos como una contradicción y que necesitamos modelos climáticos que nos permitan explicar esta diferencia de la señal altitudinal ¿sí? los bosques se expanden hacia altitudinalmente nuevamente y las bandas de vegetación más o menos se van estableciendo durante el Océano temprano en niveles ya similares a los actuales pero la alta evaporación se manifiesta con lagos que son muy someros y muy salobres ¿sí? ¿qué pasa en el Holoceno Medio? ¿sí? aquí el registro de Chalco se pierde porque el registro de Chalco está muy perturbado por actividades humanas y vamos a empezar a hablar del registro de Santa Cruz Atizapán aquí en la Cuenca de Lerma y aquí ya les muestro el registro de Alcojuca que desgraciadamente es un registro temporalmente más corto por lo tanto no abarca más que el Holoceno tardío entonces lo vamos a ver más adelante pero el registro de Santa Cruz Atizapán nos sirve como un enlace entre el registro de Chalco y el de Ajojuca y permite ver este ciclo de sequía y humedad y nuevamente sequía que se ve en el Holoceno Medio el Holoceno Medio inicia a los 8200 con niveles bajos de lacustres con condiciones muy cálidas como ya les comenté para Chalco hay un periodo de mayor humedad ¿sí? y después hacia los 4000 años en la transición con el Holoceno tardío vuelven a bajar los niveles lacustres y vuelve a haber condiciones de relativa sequía entonces son como eventos recurrentes de sequía durante el Holoceno a los 8200 a los 4200 y vamos a ver más adelante que hay otro evento aquí arriba ¿verdad? en el Holoceno tardío y esto es lo que nos enmarca el origen de la agricultura que data de precisamente estas fechas quizás haya evidencias de agricultura muy temprana desde el Holoceno temprano pero cuando la agricultura se vuelve una cosa común en todo el centro de México es durante el Holoceno medio ¿sí? ¿qué pasa en el Holoceno tardío? ¿sí? pues nuevamente tenemos otro ciclo de sequía humedad y sequía iniciamos con niveles lacustres bajos hace 4200 antes del presente o si lo quieren antes de Cristo 2300 antes de Cristo recupera la humedad y esto se ve en Aljojuca también ya aquí tenemos el registro de Aljojuca pero después alrededor del año 200 antes del presente o el 100 antes de Cristo empezamos a tener una tendencia hacia condiciones de sequía en los dos registros y después una ventana de tiempo donde tenemos las condiciones más secas que es más o menos entre el año 600 y 900 después de Cristo y esta señal vamos a ver más adelante les voy a presentar que está presente en otros sitios en muchos otros sitios de Mesoamérica pero aquí en esta región que estamos analizando lo vemos muy claro en ambos registros tanto en el Lerma como en Cuenca Oriental ¿qué ocurre en este periodo entre 600 y 900 después de Cristo? ¿sí? es el final del clásico la historia de Mesoamérica se divide en preclásico clásico y posclásico el clásico más o menos de 100 o 200 después de Cristo a 900 y el final del clásico es de 600 a 900 en el centro de México el final del clásico clásico tardío se conoce como epiclásico ¿sí? son términos que usan los arqueólogos y luego nos confunden pero en general aunque ellos dicen que no pero son más o menos este equiparables en ventanas de tiempo ¿qué pasa? por ejemplo en las zonas maya pues los mayas hacían estelas para conmemorar cada 20 cada 10 o cada 5 años en el año de 790 hay 19 ciudades que erigen una estela para conmemorar este año en el año de 889 solo 3 ciudades erigen una estrella todas las demás ciudades han sido abandonadas o tienen un descenso poblacional y la cuenta larga maya se detiene en el año 909 ya no hay más estelas que conmemoren nada entonces esto es lo que se conoce como el colapso cultural maya del clásico tardío pero en el centro de México también ocurren cosas similares Teotihuacán enfrenta una revuelta un incendio una reorganización total y un abandono alrededor del año 600 entre el 600 y el 900 florecen ciudades como Cacastla Xochicalco Teotenango Cantona en toda la región hay ciudades que tienen su esplendor pero para el año 900 entre el año 900 y el año 1000 todas estas ciudades también son abandonadas entonces aquí hay un cambio demográfico muy importante en las poblaciones mesoamericanas y las evidencias que nosotros tenemos en los registros paleoambientales sugieren que están asociadas con una tendencia a sequías que cada vez fueron más intensas y que tuvieron su máximo entre el 600 y el 900 después del Cristo yo les enseñé los registros solamente de Santa Cruz Atizapán y de Aljojuca que estarían más o menos serían hay aquí el de Aljojuca y el de Santa Cruz Atizapán sería uno de estos pero en realidad si nosotros hacemos una revisión más amplia de los registros disponibles para todo México verán que todas estas bolitas amarillas son sitios donde se han hecho estudios paleoambientales y se han encontrado condiciones de sequía entre el 750 y el 800 ese bloque de tiempo es donde hay mayor coincidencia para que todos los registros de Mesoamérica nos sugieran que hubo condiciones de sequía entonces es una señal muy poderosa y muy fuerte en el registro paleomental que nos está indicando esta variabilidad climática muy importante al final del clásico cuando ocurre este abandono o este cambio demográfico entre lo que es el clásico o el epiclásico y el postclásico en la literatura se manejan muchas explicaciones de por qué ocurrió esta sequía porque hubo máximos en la actividad solar siguiendo estos ciclos de 50 años porque el monzón mesoamericano disminuyó porque los alicios fueron menos intensos porque la zona intertropical de convergencia se desplazó al sur porque cambió la intensidad o la frecuencia de los eventos del niño porque hubo más o menos huracanes o porque los huracanes tuvieron diferentes patrones o siguieron diferentes rutas sin tener estas rutas que entran hasta Centroamérica y más bien teniendo rutas que van hacia esta zona del Caribe donde como ven hay unos registros que hablan de condiciones más húmedas por eso están en azul pero la realidad es que se necesitan más y mejores modelos que nos permitan reconstruir exactamente cuáles fueron las variables climáticas que nos permiten explicar esta sequía tan extensa desde Yucatán hasta las costas del Pacífico en toda esta región mesoamericana si revisamos esos mismos registros para un poquito un tiempo una ventana de tiempo un poco posterior alrededor del año 1200 vemos como esa señal de sequía se pierde y ya deja de haber sequía en la mayoría de los registros de esta zona y hay condiciones de relativa humedad en lo que sería ya el posclásico medio o el posclásico temprano aquí les voy a poner un último registro ya con esto voy a terminar la plática de un sitio que estudiamos que está aquí en las costas del Pacífico y que se llama Santa María del Oro y que es un lago en donde podemos ver esta sequía del clásico aquí está la reconstrucción nuevamente tenemos la profundidad y tenemos diferentes especies de diatomeas que están presentes aquí y estas dos especies bueno esta especie de diatomea navícola mínima es habitante de aguas muy someras por lo tanto su presencia nos indica condiciones lacustres muy someras y como pueden ver aquí durante lo que la cronología nos habla que es el año 600 al año 1000 tenemos que era abundante por esto por otro lado tenemos ostrácodos valvas de ostrácodos y los ostrácodos son abundantes en ambientes litorales son organismos que no viven en aguas muy profundas sino más bien en aguas someras y también coinciden en señalar que fueron más abundantes en esta ventana de tiempo nuevamente dando evidencias de climas secos tenemos otras evidencias como la concentración de carbonatos que es más elevada sobre todo aquí entre el 600 y el 800 y los valores de titanio perdón de susceptibilidad magnética que son indicadores también de precipitación que son muy bajos en esta ventana de tiempo entre el 600 y el 800 pero nos habla este registro de que las sequías son recurrentes y vuelven a ocurrir en tiempos más recientes por ejemplo durante la pequeña edad de hielo durante los años 1400 a 1500 volvemos a tener la misma señal y nuevamente alrededor del año 1650 a 1750 durante la segunda etapa de la pequeña edad de hielo entonces esta pequeña edad de hielo que se asocia muchas veces a los mínimos de actividad solar de maunder de sporer y de maunder tiene estas dos fases de momentos de sequía que vemos en este registro y que hemos visto en otros registros que hemos estudiado entonces la pequeña edad de hielo es fría y es seca tiene dos pulsos que coinciden con los mínimos solares de sporer y de maunder y pues justo este mínimo solar de sporer coincide o enmarca la llegada de los españoles y el contacto de los europeos con los mesoamericanos entonces es algo que en el contexto histórico puede tener relevancia y ya para terminar pues presento un resumen de lo que es los últimos dos mil años las tendencias climáticas de las cuales ya hablé nada más las estoy presentando todas juntas aquí como un resumen donde destaco esta sequía del epiclásico clásico tardío sí condiciones de relativa humedad en el posclásico y estos eventos de climas secos y fríos durante la pequeña edad de hielo y con esto yo concluyo mi presentación y les agradezco su atención aquí con una foto donde estamos algunas de las personas que estuvimos trabajando en la región de los Tuxias hace muchos muchos años pero que todavía formamos el núcleo de mi cuerpo de investigación que soy yo la doctora Socorro Lozano y la doctora Susana Sosa del Instituto de Geología y la doctora Beatriz Ortega del Instituto de Geofísica que trabaja conmigo en el laboratorio entonces pues sin más pues ya doy por concluida esta charla muchas gracias muchísimas gracias Margarita buenísima tu plática super interesante pues abrimos un momento a preguntas no sé si alguien por ahí tenga preguntas Rubén no sé si hay preguntas en Facebook alguien por ahí aún no aún no tenemos preguntas en Facebook yo te quería preguntar ¿cómo le hacen para manejar la incertidumbre? o sea ¿cómo representa la incertidumbre en estas cosas? porque me imagino que va a estar tremenda ¿no? si a nosotros en el moderno es una incertidumbre que sea así efectivamente hay pues no tengo marcadas las incertidumbres pero este hay incertidumbre en todo y pues como tú sabes los sistemas biológicos el ruido es muy muy grande entonces pues son tendencias y nuestras reconstrucciones por ejemplo de temperatura tenemos alrededor de dos grados centígrados de incertidumbre entonces sí es bastante sí pero las tendencias son consistentes y son sólidas y además son consistentes con lo que se ha encontrado en otras regiones entonces creo que las tendencias son significativas y son importantes y son sólidas si bien las reconstrucciones con valores absolutos pues sí efectivamente no podemos atrevernos a afirmar que son absolutas hay una incertidumbre es una incertidumbre grande sí sin embargo los rangos que se reconstruyen en promedio coinciden entre la reconstrucción que hacemos con base en el polen y la reconstrucción que hacemos con todo y las incertidumbres y la reconstrucción que hacemos con base en las diatomeas y esto le da mucha solidez a los resultados que tenemos porque son dos métodos de reconstrucción totalmente independientes el sistema del polen que es de la vegetación que está fuera del lago y el sistema de las diatomeas que son de organismos acuáticos dentro del lago y el tener coincidencia en los valores de enfriamiento máximo entre alrededor de 4 y 5 grados creo que le dan solidez a la interpretación además esa similitud con las reconstrucciones con los avances glaciares que quizás también tienen incertidumbre obviamente pero es otro sistema digamos a otra altitud que hablan de valores un poco más altos pero no están disparados no son muy distintos son unos pocos grados mayores y también plantean esta situación que a mí me parece muy interesante para alguien que le guste la modelación climática donde tenemos un un poco menos o sea un enfriamiento un poco menor en las partes bajas y más marcado en las partes altas y sobre todo durante la deglaciación como que esto se reacomoda entonces estos gradientes altitudinales térmicos que pudieron haber variado y que no necesariamente fueron iguales a los actuales sino que pudo haber pequeñas o sea no son variaciones muy grandes lo estamos hablando de variaciones enormes pero que sí pueda marcar condiciones ambientales distintas en estos gradientes altitudinales que para las reconstrucciones paleoecológicas deben son muy interesantes y deben tomarse en cuenta ¿no? Sí no pues te entiendo perfecto porque nosotros tenemos las mismas incertidumbres de dos cuatro grados ¿no? en proyecciones ya tenemos una una pregunta por aquí bueno ya tenemos varias preguntas por aquí este primero Oscar Calderón dice muy interesante tu charla felicidades los factores que provocan la sequía en la actualidad ¿podrían explicar las sequías observadas en tu estudio? Pues claro yo pienso que sí en gran medida los factores que funcionan hoy en día el holoceno es un tiempo muy muy reciente entonces las mismas condiciones climáticas que pueden generarse aquí hoy en día son las que pensamos que pudieron haber generado sequía en el pasado sin embargo pues no tenemos la certeza de exactamente cuáles son o como les digo la literatura maneja muchas cosas por ejemplo mayor recurrencia o mayor frecuencia de eventos el niño ¿no? sabemos que el niño puede traer condiciones de mayor sequía en gran parte de México entonces es probable que mayor frecuencia o mayor intensidad de eventos del niño pudieran estar asociados con esta sequía pero no se tiene evidencia porque el evento del niño es un evento con una recurrencia de que entre 5 o 7 años y esa resolución no la tenemos en los registros paleoambientales si podemos resolver al nivel de décadas ya nos fue muy bien ¿no? más bien resolvemos a nivel de siglos entonces es difícil hablar del niño en registros donde no tenemos la resolución de los eventos del niño pero sí se puede hablar de tiempos en los que el niño es más frecuente o más intenso hay registros paleoambientales que se interpretan en función de esto ahora una cosa que les encanta hablar es de la intensidad del monzón sin embargo pues yo veo la literatura que hay una confusión muy grande sobre qué es el monzón siquiera entonces si yo veo que ni siquiera hoy en día entendemos muy bien cómo funciona el monzón pues para reconstruirlo hacia el pasado creo que la confusión es bastante bastante grande otras cosas que se ha hablado en la literatura más reciente sobre el jet del caribe si estaba más para arriba más para abajo más para acá más para allá pero también el jet del caribe es algo que es relativamente nuevo en la literatura y se sabe poco sobre cómo se comporta ha habido pocos experimentos para determinar realmente cómo varía hoy en día entonces son nuevamente yo creo que uno de nuestros problemas grandes sinceramente y lo digo en este foro es que no conocemos suficientemente bien ni siquiera el clima moderno ni podemos predecir qué va a pasar en el futuro muy cercano aquí en México en esta región digamos del Caribe y del sur de Norteamérica y que eso nos ayuda nos limita mucho lo que podemos reconstruir hacia el pasado porque si los como dice Francisco los modelos no funcionan tan bien con los datos modernos pues imagínense para el pasado pero yo creo que es una de las cosas que ahora nos hace falta lograr ese puente entre los que estudian y modelan el clima moderno y nosotros que trabajamos con el clima en el pasado oye y una pregunta ya me metí yo este de estos que estás hablando del niño y que ha habido estudios de su hay algo sobre por ejemplo la oscilación multidecadal del Atlántico este te pregunto porque además hace poquito salió un artículo donde dicen que a lo mejor que salió un artículo hace poquito es que no te oigo no sé por qué perdí tu sonido ah no me digas ya otra vez entonces la oscilación multidecadal del Atlántico porque hace poquito de hecho salió un artículo que duda duda el que si es natural o es antropogénica esa oscilación parece ser que han hecho reconstrucciones al pasado y pues no está entonces a lo mejor parece que es una una respuesta al forzamiento antropogénico pero pues me llama la atención porque de lo que hemos visto nosotros pues todo el clima digamos de Norteamérica está muy relacionado con la AMO con esta oscilación sí pues la verdad pues te digo que estos fenómenos que todavía se conocen y poco inclusive para la literatura moderna pues entran poco en la literatura de la reconstrucción paleoambiental sí hay algunos autores que sugieren cosas como la oscilación decadal del pacífico es más popular digamos como un recurso para explicar cosas en la literatura paleo este pero lo que se recurre más es al niño porque creo que es lo que más entiende cómo funciona y los efectos que tiene por ejemplo a nivel global las teleconexiones del niño son como más claras ¿no? cuál es el efecto pero sí en la literatura también se menciona las sinergias que puede haber entre estos varios tipos de oscilaciones cuando están en fase o fuera de fase ¿no? eso puede ser un elemento o sea no solo es si hay eventos del niño sino los eventos del niño si caen en fase o fuera de fase con las oscilaciones del pacífico o del atlántico entonces eso ya se vuelve como un panorama bastante complejo para reconstruir este hacia el pasado creo que es un panorama complejo para comprender siquiera cuáles son los efectos hoy en día entonces ¿no? pero mira esto que me lo mencionas voy a buscar en particular sobre sobre esta variable qué es lo que hay pero no recuerdo yo que en la literatura se mencione mucho se usa un poco más la oscilación de cada del pacífico para explicar cosas del clima en Estados Unidos y este y el niño aquí en México y esto de la posición de la zona intratropical de convergencia todo mundo dice es que migró al sur es que migró al sur es que migró al norte y tú dices bueno pues si no sabemos ni dónde está hoy en día tú ves un mapa y a dónde la pongo ¿verdad? y pues quién sabe dónde está porque en el Caribe la zona intratropical de convergencia pues se desaparece ¿no? es así como una cosa más dispersa no es así como que digas aquí está entonces bueno pues como como saben que migró al norte o al sur a mí siempre me llama la atención pero bueno mira tenemos otra pregunta Mari Carmen ¿cómo puede impactar el derretimiento del hielo en Groenlandia en las corrientes densas salinas del Atlántico? de hecho es una pregunta que complemento esto del epiclásico no pudo haber sido una cosa que le algo pasó con la corriente termoalina se debilitó o colapsó bueno pues esa es una precisamente de las de las explicaciones cuando hay condiciones de sequía en México es muy probable que la corriente termoalina haya se haya detenido por alguna razón o sea que el transporte de humedad en el Atlántico el transporte meridional haya sido más lento y de esa manera como que todo el flujo de humedad hacia el continente se hace también más lento y entonces condición eso ocurre en momentos de frío y por eso los eventos Henrich que son eventos de frío son secos y se asocian todos estos eventos el Henrich todos los Henrich el Younger Dryas y todos los eventos de climas fríos en el Holoceno se asocian con este con este mecanismo en la disminución del transporte de temperatura de calor o de energía meridional en el Atlántico y una reducción de la circulación termoalina sin embargo y eso con una posición de las zonas de tropical de convergencia más al sur porque no hay ese transporte de calor hacia el norte y los monzones también menos activos entonces todo es como el síndrome del clima frío y seco sin embargo el clásico tardío no es muy claro que haya sido frío es muy probable que haya sido más caliente cae muy cerca de la anomalía climática medieval que no sé si la has escuchado pero es un tiempo en el que el clima fue globalmente más cálido pero está un poco desfasado también es un poquito antes pero sí también hay algo de debate de si realmente fue global o fue más regional ¿no? el cálido el cálido medieval no le gusta a todo mundo no le gusta mientras que la pequeña de hielo todo mundo está de acuerdo que sí existió y que sí ocurrió el cálido medieval a unos les gusta y a otros no y aquí en Mesoamérica la señal te digo es esa sequía que es un poquito antes de lo que el cálido medieval se registra pero se traslapan un poquito ¿no? aquí es entre 600 y 900 hasta 1100 y el cálido medieval es como entre 900 y 1500 ¿no? entonces hay así como que como que no son lo mismo o no son lo mismo entonces la situación es esa que no es muy claro que en esta sequía haya ocurrido durante un periodo frío y si no es un periodo frío no puedes explicarlo con una disminución en la corriente termoalina porque esas disminuyen con condiciones frías ahora la pregunta hablaba de los deshielos cuando la entrada de agua otro mecanismo para detener la circulación termoalina es meterle agua dulce al Atlántico del Norte entonces si tú vas a deshielar o sea se van a derretir los hielos de Groenandia obviamente va a entrar agua dulce al Atlántico del Norte y eso frena la circulación termoalina pues y eso puede generar paradójicamente un enfriamiento global ¿sí? entonces pues esa película del día después mañana cuando es ¿no? de que el calentamiento global va a acabar con una glaciación pues no es tan descabellada en ese sentido de que los modelos más o menos eso es lo que sugieren si nosotros le metemos agua dulce al Atlántico del Norte la circulación termoalina se para se para el transporte de calor y eso enfría el planeta ¿no? estos cambios en temperatura ah no pues mucha mucha sincronía bueno además es como una pregunta un poco circular porque nosotros inferimos los cambios en temperatura a partir de los cambios de vegetación entonces pues si hay mucha sincronía porque ¿no? pero hay sincronía cuando las inferencias las hacemos con diferentes sistemas por ejemplo ya no solo la vegetación sino también la geoquímica de los sedimentos ¿no? entonces ahí ya rompes un poco esta circularidad de los argumentos si la geoquímica por ejemplo la presencia de carbonatos coincide con los cambios de vegetación que sugieren condiciones más cálidas pues entonces ahí hay concordancia y también con las tendencias globales ¿no? porque si nos estamos diciendo que aquí era frío cuando el resto del mundo era caliente y al revés pues como que dices ah será ¿no? pero tenemos una sincronía muy buena con los eventos globales como estos eventos Henrich en nuestras reconstrucciones sí perfecto tenemos dos preguntas más te las voy a leer las dos juntas para que ya empecemos con el conversatorio que ya vi por ahí a Jorge y a Octavio este muy interesante su trabajo gracias ahora pregunto los tiempos geológicos y los tiempos humanos son distintos considerando modelos de fractales donde se ven repetidos los diseños a diferentes escalas esta línea de investigación podría aplicarse a nuestro tiempo esto me hace pensar en la posibilidad de que estemos viviendo un proceso natural que está siendo magnificado con la actividad del hombre como un catalizador y no hay escapatoria esta a lo mejor esta es buena pregunta para que la abordemos en el conversatorio te digo la siguiente muchas gracias por esta conferencia es Lourdes Pineda Ayala muchas gracias por esta conferencia sus investigaciones son muy valiosas para comprender mejor el fenómeno del calentamiento terrestre y cambio climático más bien una felicitación Rosario Rodríguez gracias a los organizadores de la ponente la exposición muestra una gran capacidad didáctica para explicar un tema tan complejo y de suma importancia para todos me uno a esa felicitación